El hecho de que usted pierda uno o dos partidos no es que se venga la noche, ni somos los mejores ni los peores, acá es seguir trabajando, seguir buscando el equipo que queremos y de luego nos está faltando en todos los aspectos y madrugamos a trabajar, creemos en el trabajo y bueno, esperamos tener una gran presentación contra Alianza el sábado y esperando poder jugar bien, porque aquí el cómo es importante, a nosotros nos preocupa también el cómo y vamos creo que trabajando con la intensidad que necesitamos para poder conseguir resultados, hay que competir muy fuerte y eso es lo que estamos buscando, que los muchachos individualmente crezcan y al crecer individualmente, colectivamente, seguramente vamos a tener un equipo muy competitivo. Gracias. Gracias.